Está con nosotros el doctor Javier Álvarez Fuentes, él es director general de la Escuela Superior de Artes y también nos acompaña Miguel Bonilla, él es director de Arte de Siete, a quien saludo. Buenas noches, bienvenidos a su casa Telesur. Muchas gracias José, gracias por recibirnos. Están por firmar un convenio importante, las dos partes, que brindará de alguna u otra forma la posibilidad de que nosotros los yucatecos podamos tener el cine o el arte del cine más cerca. Así es, de hecho hoy en la mañana firmamos un convenio, la ESAI Arte Siete, para propiciar la creación de un diplomado que arranca ahora en agosto, un diplomado en realización cinematográfica, como un primer paso para seguir desarrollando esta área y eventualmente armar una carrera, una licenciatura en cine, en el ESAI. Arte Siete, nos puedes platicar un poco de qué es Arte Siete, cómo inicia, cuánto tiempo ya llevan en este negocio. Sí, gracias. Bueno, Arte Siete tiene ya casi 20 años, operando como una escuela de cine y también una productora de cine, desde hace 20 años. Empezamos en la Ciudad de México con muy buenos resultados, tanto en la producción como en la escuela de cine. Ya llevamos muchas generaciones que han salido de la escuela y hace tres años abrimos otra escuela en Querétaro con grandes resultados, sacando la formación del cine de la ciudad a otras partes. En Querétaro llega mucha gente del Bajío y ahora, bueno, pues en este esfuerzo que se logra, se realiza gracias a la colaboración del ESAI y a la invitación de la Escuela Superior de Artes de Yucatán, con lo cual estamos muy contentos y muy prendidos por llegar a la península, con este primer diplomado en realización cinematográfica, con esa intención, ¿no?, de centralizar la formación cinematográfica. Claro. Nosotros creemos que ahora en Mérida, con este diplomado, pues podamos jalar y llamar, convocar gente, bueno, de Yucatán, pero también de otros estados aledaños, ¿no? Bueno, estos diplomados están diseñados para que el alumno recorra cada uno de los departamentos del quehacer dentro de, bueno, del oficio y lo que se hace en una película. Me refiero a, bueno, que comprendan lo que es el lenguaje cinematográfico, los aspectos de, bueno, cómo se escogen los temas y se escribe un guión, todo el tema de la dirección, de la fotografía, el sonido, la dirección de arte, los procesos de preproducción, producción, o sea, propiamente el rodaje, la edición y la postproducción. De esta manera, todos los alumnos van rolando en distintos puestos, dentro de los ejercicios de cortometraje que se hacen, tienen la experiencia de principio a fin, pero bueno, en un cortometraje, y al final, bueno, se proyectan todos los trabajos finales, ¿no? Es un primer acercamiento al cine, pero de manera muy profesional. La planta docente a la cual le hemos convocado, tanto local, es gente que está aquí en Mérida, y vamos a traer otros profesores de otras partes, es gente, pues, en activo en la industria del cine, y es gente muy profesional, y es gente que tiene mucho que aportarle a los alumnos. Claro. Para la gente que esté interesada en este primer diplomado, ¿qué tiene que hacer? ¿Cuándo saldrá la convocatoria, vaya, para las personas? La convocatoria ya está abierta, desde hoy en la mañana ya está abierta, la pueden consultar en el sitio web de la ESAI, que es www.esai.edu.mx, Ahí encontrarán toda la información relevante, no solo al proceso de admisión, sino también para solicitar la beca, ¿no? Como te comentaba yo antes, hay un cupo limitado, porque, como decía Miguel, pues el proceso es complejo, y entonces solo tenemos cubo para 20 alumnos, pero desde esos 20, para cada uno de los diplomados, que son dos, pero para cada uno de ellos tenemos 10 becas de hasta 50%, lo que permite también impulsar el talento, ¿no? Porque quizás habrá gente que con mucho talento, pero no tiene los recursos para pagar la inversión completa del diplomado, que es alrededor de 10 mil 370 pesos. Entonces, en ese sentido, pues estamos muy interesados, que se acerquen a ver la información, 10 becas son un buen número de oportunidades, y estamos seguros que hay muchos jóvenes en el Estado que tienen interés en incursionar, no solo en incursionar en el cine, sino también abrir una puerta, abrirse un camino, o sea, abrirse una brecha para encontrar un sitio, ¿no?, en el séptimo arte. Que vaya que lo estuvimos platicando hace un momento, ¿no?, el talento que existe en el Estado, en la península, es vasto, pero todo está muy centralizado, a veces ese talento no llega a la capital, y de alguna forma se pierde, hay una fuga de talento que hoy en día puede ser capitalizada con este tipo de diplomados. Por supuesto, y aparte, o sea, también, o sea, es importante señalar que las circunstancias han cambiado. Tenemos hoy en día, aparte, un número de directores mexicanos que están ganando premios en el extranjero, que son modelos, digamos, para una juventud que está a vida, que hoy en día puede filmar una película usando su teléfono celular. Desde luego. Y editando en su computadora. Entonces, bueno, como tú bien dices, hay que capitalizar sobre ese talento, ¿no? El talento no solo está en Yucatán, porque lo tenemos en todo México, ¿no? Sí, 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 sí. Y entonces la idea a la que nosotros también nos escribimos es la idea de abrir oportunidades para la gente, ¿no? O sea, muchas veces lo único que se necesita es una oportunidad, y una de ellas está plasmada, inclusive, en el plan de desarrollo estatal que ha asignado el gobierno actual. Es decir, abrir espacios de calidad educativa, de primer orden, ¿no?, integrales, que permitan a los jóvenes yucatecos tener acceso a la cultura de manera amplia y con gran calidad. Entonces, en ese sentido, pues, tiene todo por delante, ¿no? Claro. En esta ocasión, la ESAI firma un convenio con Arte 7 para un diplomado. Pero digo, pensando a futuro, ¿podríamos pensar también en una carrera más adelante? Por supuesto. Este es tan solo el primer paso, inclusive el primer paso que damos con Arte 7. Arte 7 también viene con muchas propuestas interesantes. La ESAI también tiene propuestas interesantes. Estamos los dos interesados en formar un cuerpo docente. O sea, no solo formar alumnos, sino también formar docentes que permitan crear una carrera en cine, que sea hecha a la medida, pero también que tenga un carácter sui generis, que sea atractiva, que no sea más de lo mismo que existe en otros lados de la República, porque también nos interesa traer gente de otros lados del país y probablemente de otros países como ya la ESAI lo hace hoy en día. Para que vengan a México a estudiar y vean que aquí se pueden hacer bien las cosas. Pues ojalá que podamos tener este tipo de noticias en un mediano o corto plazo y que estemos celebrando próximamente una carrera en cine aquí en la ESAI. Y por supuesto que represente también una oportunidad para todos los que viven en la península yucateca. Por supuesto. Muchísimas gracias, buenas noches. Muchas gracias. José, muchas gracias por recibirnos. Ahí tiene la información, pues ya es un diplomado el que está anunciando en esta ocasión, les hay en colaboración con Arte 7 para este primer acercamiento a lo que es el mundo del cine y también nos hablan que a futuro, pues tal vez podamos estar teniendo en Yucatán pues una carrera en cine que sería pues algo maravilloso, yo creo que para toda la juventud y para los que no están tan jóvenes también en una oportunidad de entrar de lleno al mundo del cine. Nosotros hacemos una pausa comercial y regresamos en un momento.